Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. En este día, señores, hoy es martes, parece que es lunes, pero es martes. En República Dominicana parece lunes porque era feriado ayer lunes, hoy es martes y ya contamos a 31 de enero del año 2023, último día del mes de enero. Y estas son las noticias de este día. Señores, la pareja que desapareció allá en la Guayiga tiene vínculos con delitos electrónicos. A medida que van profundizando las investigaciones de este caso, allá en la Guayiga del municipio de Pedro Brown, provincia de Santo Domingo, salen a relucir detalles sobre el caso que arrojan un presunto comportamiento de la pareja con vínculos a actos ilícitos. Así es que ahora las autoridades están investigando si hay en realidad delitos electrónicos en esta pareja y siguen buscando su paradero. Plantas de tratamiento que no funcionan en zonas bajo sospecha de cólera. La falta de una red de distribución de aguas residuales para sustituir la colapsada y dos plantas de tratamiento a medio construir junto al cúmulo de residuos sólidos constituye el principal problema de insalubridad en Villa Liberación y sectores aledaños que impactan la vida de más de 200 mil personas. Señores, ahí hay que prestar atención a eso de la planta de tratamiento, del tratamiento de las aguas. Pero no solamente en esa zona, sino en todo el país hay que preocuparse por esto. Biden pondrá fin a emergencia por COVID-19 el día 11 de mayo. Bueno, ya por fin tiene fecha. Bueno, embarazos, uniones tempranas y falta de oportunidades. Trabas para la juventud. Bueno, es un problema. Tantas trabas para los jóvenes. El Banco Central informa que la economía dominicana creció 4.9% en el año 2022. Yo quisiera saber dónde fue que crecimos, porque en los bolsillos míos no está el crecimiento. Leonel, dice Leonel, no cederemos a la presión de que tengamos refugiados en República Dominicana. Una pretencia lanzada por Leonel Fernández durante una manifestación en la que participaban numerosos jóvenes de la fuerza del pueblo. Ocupan siete armas de fuego en allanamiento a estafadores con tarjetas Súperate. La Policía Nacional reportó que agentes policiales preventivos y de investigación en Monteplata y personal del Ministerio Público ocuparon siete armas de fuego y 84 cápsulas durante un allanamiento realizado en una vivienda, en un operativo, contra presuntos estafadores. Bueno, señores, son hijos de dominicanos y haitianos los polizones. Los polizones que murieron en el tren de aterrizaje de un avión son hijos de dominicanos y haitianos, son dos adolescentes de 14 y 15 años cuyos cadáveres fueron encontrados en el tren de aterrizaje de un avión de la línea aérea Avianca en el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá, Colombia el pasado 7 de enero. Ay, hombre, cuántas cosas se ven. Pero, ahí están dos jovencitos que murieron en esa tragedia. Audo Vicente explica ausencia en serie del Caribe, anuncia rotación de abridores. 15 estudiantes se intoxican en México por un reto de TikTok. Lula propone crear un grupo de países que medien en la paz entre Rusia y Ucrania. PRM deja abiertas las inscripciones en su jornada de crecimiento. Conocerán solicitud de prisión preventiva a raso policial que mató a su pareja en Monte Cristi. Celebrarán este martes la vigésima séptima edición del Premio Nacional de la Juventud. Bueno, interesante el Premio Nacional de la Juventud este martes. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Felicidades a los jóvenes en su día. Y si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con una nueva entrega del Puerto TV en Noticias. Gracias.